Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Bienvenidos al curso número 26 de Treadestudio Max en Vray 2.0. Y lo que vamos a ver en este video, entonces, es otra forma de poder movernos dentro de Vray para realizar renders con los parámetros de la cámara, pero sin usar la cámara. Esto tiene algunas utilidades. O sea, ustedes, por ejemplo, supónganse que tienen este render y la cámara que ustedes tienen en este momento fue la que decidieron o ajustaron con el cliente. Les dijo, bueno, a mí me gusta esa vista, me gusta esa toma, esa es la toma que quiero. Se supone que ustedes esta cámara la tienen que bloquear y no moverla más. Este va a ser el render final de ustedes. Ahora, mientras ustedes no lleguen a hacer el render final, lo que van a tener que hacer es ir ajustando materiales y demás. Entonces, les va a pasar más de una vez que necesitan ajustar algún material y por ahí hacer un zoom a ese material. O sea, ustedes necesitan no hacer un render de esta distancia, sino por ahí, por ejemplo, necesitan ajustar el material este de esta tetera, de la tetera de esa media violeta. Necesitan hacer un zoom y ver cómo queda ese material más de cerca. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer en ese caso con los conocimientos que tienen hasta ahora? Bien crear otra cámara. La configuran exactamente igual a esta que tienen acá y hacer un render desde esa segunda cámara. Esa sería una opción. La otra opción sería duplicar esta cámara, o sea, duplicar esta cámara y colocarla de forma tal de que ustedes vean esta tetera en un primer plano para que tengan un render, digamos, real de este primer plano de esta tetera. Y otra opción que ustedes tienen es configurar entonces a 3D Studio Max para que maneje la exposición de la cámara y que ustedes se puedan mover desde la opción de cámara, sino desde la opción de perspectiva. O sea, perspectiva, si yo acá presiono P, automáticamente cambio a perspectiva. Si yo me quisiera mover entonces desde la opción de perspectiva y yo poder hacer un render de lo que estoy viendo, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto y en este momento poder hacer un render de esta pava, de esta forma, yo si hago render, fíjense lo que sucede. Disculpen el tema de los tiempos de render, pero estoy trabajando, la escena es con 3 luces y bueno, tiene 3 luces y hace el render mucho más lento y por ahí ahora se lo sacamos para que se vea mejor de lo que estoy hablando. Si se fijan, este es un render entonces que estamos haciendo desde la opción de perspectiva. Este render de esta forma, como lo estoy haciendo en este momento, está perdiendo el control de la exposición de la cámara. ¿Sí? O sea, nosotros estamos perdiendo en este momento el control de exposición de nuestra cámara. Vamos a poner cancelar y lo que vamos a hacer entonces ahora es apretar F8 y, perdón, no F8, 8 y nos vamos a ir a Exposure y Control. Acá vamos a cambiar esto y vamos a poner que Vray utilice entonces el control de exposición. Cuando nosotros ponemos que Vray utilice el control de exposición, nosotros tenemos 3 modos acá. El fotográfico, el de la cámara y este parámetro que yo en realidad no lo uso nunca ni lo voy a explicar ahora. Pero los más normales son el de fotografía, donde ustedes tienen valores de cámara para configurar. O sea, ustedes podrían configurar acá un valor de cámara, podrían tratar de igualar los valores de cámara que ustedes tienen. O más fácil aún y el que es más sencillo de todos para mí, el que yo uso, que es el From Camera. Ahora, entonces ustedes lo que hacen es donde dice None, hacen un clic y seleccionan la cámara. Lo que le están diciendo en este caso es a 3D Studio Max que ustedes no van a configurar los valores, que quieren que los valores del render los tome de la cámara que ya ustedes ya tienen configurada. Eso es lo que hicieron en este momento. Si ustedes hubieran elegido fotográfico esta opción, ustedes pueden especificar acá el Shooter Speed, el FNumber, el ISO, el filtro de cámara y configurarlo y hacer render como si ustedes estuvieran trabajando con una cámara física. Porque la exposición la está controlando Vray. Están usando un Vray Exposure Control. Pero lo más sencillo y para que ustedes no anden perdiendo tiempo haciendo esto, porque perder tiempo haciendo esto sería lo mismo que crear una cámara y perder tiempo configurando la cámara. Sería exactamente lo mismo. Si ustedes no quieren perder el tiempo en configurar una cámara, tampoco van a querer perder el tiempo en fijarse cómo estaba configurada esta cámara para configurar esto. Por eso yo esto no lo considero tan útil. Si considero útil esta opción y automáticamente, como les dije, seleccionar cuál es la cámara para que me tome los valores de cámara desde ese lugar. Si yo ahora hiciera un render, el render va a cambiar porque el render va a tener que ver con, en este caso, la configuración de la exposición de cámara que yo tenía en el render grande. O en el render donde yo estaba alejado y no estaba en un primer plano de esta tetera. Vamos a esperar un segundito que se haga el render. Bueno, si se fijan, cambia la iluminación. Y puede que les guste más o que les guste menos lo que ven, pero este, digamos, este seteo, aunque esté mal o no les guste, es el seteo que yo tenía de mi cámara en el render grande. Está tomando los mismos valores, los mismos valores de cámara que yo tenía en el render anterior, en el render de imagen completa. Entonces, ¿qué es lo que yo gano con esto? Yo gano con esto el hecho de poder ir y hacer zoom en sectores que a mí me interese hacer zoom para ver detalles que si yo estoy en la vista de cámara no los veo. O sea, yo, si estoy en, si voy a apretar C, voy a correr esto, si yo aprieto C, aquí, estoy en cámara. Y este es el render, dijimos que es el render que le voy a entregar al cliente. Pero yo, puede haber detalles que a esta distancia los pierdo. Por eso es bueno que yo pueda cambiar a perspectiva, ¿sí? Y aquí ajustar, moverme y ubicarme de la forma que necesito, ¿sí? Ajustar la vista a donde yo necesito ver algún detalle, ¿sí? Y tirar un render, entonces, de esa zona o de ese lugar que me interesa ver en el momento que me interesa a mí, sin perder, entonces, el punto de vista del cliente que era el que tenemos generado con la cámara. Y yo saber en todo momento que el render que estoy haciendo siempre está configurado con el mismo valor de cámara. Si yo en algún momento actualizo, actualizo el valor de cámara, de mi cámara física, automáticamente también este control de exposición también se va a actualizar. Como ven, ahí está terminando el render. Entonces, yo acá podría ajustar la textura, tengo un render más cerca. Obviamente, podría ver si la textura está bien, si estoy logrando el efecto que quiero, si los brillos son los que yo quiero, si es mucho brillo, si estoy viendo las reflexiones como me gustan a mí, si se está reflejando, no se está reflejando X cosa en el material, lo que fuera. Yo puedo, entonces, ajustar mejor, porque tengo un primer plano del render que estoy haciendo, la imagen antes de tirar mi render final. La utilidad más grande que tiene esto, para mí, es el tema de ver realmente cómo se están comportando los materiales. Esa es la utilidad más grande para mí. Ustedes tendrán que evaluar ustedes para qué lo pueden usar. Ya les digo, cuando yo arreglo con un cliente 3 render o 4 render, yo en realidad no hago, no me muevo y genero renders de esta forma. Obviamente, lo que hago es generar 4 cámaras que las bloqueo, no las muevo nunca más. Yo sé que esos son mis 4 renders, pero para mirar los materiales de diferentes ángulos, sí utilizo el control de exposición y sí utilizo, entonces, la vista de perspectiva. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil. Como siempre, si les gustó, les pido que comenten o que den un clic en me gustó. Y si tienen la posibilidad de hacer una donación, bienvenido sea. Chau y gracias.